Variedad de panes, de dulce y sal, postres y la tradicional rosca de reyes son algunos de los productos que ofrece Panadería. Eric, a sus clientes y hoy quiero darle la bienvenida a su propietario que es amigo de la casa, Wilson Flores Torres. Gracias a Wilson por aceptar esta invitación. Qué gusto tenerlo nuevamente por acá. Buenas noches, muchas gracias nuevamente por la invitación. Gustoso de estar aquí. Tuvimos la oportunidad de probar su delicioso, su exquisito pan de Pascua. Y ahora, esto fue en Navidad y ahora ya ha sacado la producción de la rosca de reyes. ¿Cuánto tiempo les toma este proceso? Bueno, el proceso empieza con el amasado hasta finalizar ya con el horneo, más o menos nos demora un proceso de entre 5 y 6 horas para tener ya la rosca de reyes lista para la venda. ¿Y cuáles son los ingredientes? Bueno, entre harina, lleva pasas, frutos secos más que nada. Y parte de la decoración pues para dar la apariencia a una corona de reyes, pues ponemos cerezas verdes, cerezas rojas, higos, duraznos. Uy, qué rico. Tenemos en pantalla, mire Wilson, precisamente la preparación, ¿no? Por supuesto. Usted nos ha enseñado cómo elaboran arduamente esta rosca de reyes. Así es. Parte del relleno también ponemos crema pastelera con manjar, la cual va mezclado con frutos secos, nueces, almendras. Ahí está casi lista, miren. Está, pues, listo. Qué rico. ¿Cuántas presentaciones tiene Wilson y cuál es mi costo? Por el tema del proceso, que toma un proceso largo, pues hacemos una sola presentación y el costo es de 7 dólares. 7 dólares. ¿Y hasta cuándo se va a vender la rosca de reyes? Vamos a tener el día 6, que es el día de mayor venta, pues, pero hay clientes exigentes que también nos han pedido para el día 7. Tuvimos experiencia el año pasado, entonces vamos a tener hasta el día 7. Bueno, ¿y la acogida de la rosca de panadería? Te cuento que, gracias a Dios, muy buen. El año pasado fue excelente. Así es que este año a mi esposa se le ocurrió, pues, agradecer a nuestros clientes de una forma muy especial. ¿Cómo? Se dice que en el siglo XIV, en Francia, pues, se acostumbraba a poner una haba seca dentro de la rosca de reyes. Pues, este año a mi esposa se le ocurrió poner una frase que dice, lleva al rey de reyes en tu corazón. Recuerdo de panadería, Eric, hemos hecho unos dijes de oro con la imagen. Y aquí lo tengo. Aquí tengo uno de los modelos, porque ahí está el otro. A ver, Julito, si me puedes ayudar. Mira qué hermoso. ¿Cuántos clientes tendrán la oportunidad de llevarse este hermoso recuerdo? Van a ser 14 ganadores del dije de oro, de 18 kilates. Pero entre ellos también tenemos ganadores, pues, de rosca de reyes. Y hemos puesto frases bonitas, como para motivar a la familia. ¿Las personas que cuentan la frase se llevan el premio? La frase ganadora, que va con una firma autorizada de gerencia. Ah, perfecto. Entonces, para todos aquellos que se acerquen a comprar a panadería, Eric, la deliciosa rosca de reyes, ya lo saben, tienen que tener mucho cuidado y fijarse si de pronto usted es uno de los ganadores de las más roscas o de estas hermosas medallas que, como nos contaba Wilson, hay dos modelos para ustedes. Wilson, usted en el 2017 a aperturas más locales. ¿Cuál es la proyección ahora que empieza este 2018? Que siempre hay nuevos proyectos. Bueno, gracias a Dios, efectivamente, el 2017 fue un año muy exitoso. Gracias a Dios para Panadería, Eric. Este año, pues, quiero conservar más que nada a mis clientes, darles mejor calidad, servirles de la mejor manera. Al momento, pues, no hemos conversado con mi esposa. Los proyectos dejemos que con la voluntad de Dios se vayan dando solos. Pues, al momento lo que queremos es trabajar firmemente donde estamos y mantenernos con nuestros clientes y ofreciéndoles un producto siempre de calidad. Bueno, yo quiero agradecerle por acompañarnos, pero no me quiero despedir de usted, Wilson, sin preguntarle antes. ¿Cuál es el secreto de su éxito? Pienso que, gracias a Dios, es estar personalizadamente uno como propietario, estar siempre al 100%. Estar detrás de todo lo que se hace. Ponerse la camiseta del personal, estar junto a ellos, practicar con el ejemplo, porque, como le decía ayer a mi esposa, pues, uno estando ahí, los empleados se motivan en hacer bien las cosas. Entonces, pienso que ese es uno de los secretos del éxito. Entonces, motivar a la gente con experiencia propia, motivarlos con el buen ejemplo, en este caso. ¿Usted se ganó algunos premios en el 2017? Así es, gracias a Dios, pues, tuvimos muy buena acogida. Tuvimos el premio a la gastronomía en la Feria Raíces. Fue la primera vez que fue una panadería premiada durante las cuatro ediciones que ha tenido la Feria Raíces. Y, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de llevarnos ese premio. ¿Qué significó eso para ustedes? Mucha responsabilidad, porque nos hizo más reconocidos. Entonces, un compromiso muy serio con los clientes, porque no cualquiera se gana ese premio. Entonces, eso nos ayudó a ser más comprometidos con los clientes. El cliente viene pidiendo calidad, higiene y todo a cualquier lugar de comida donde que va. Entonces, eso nos comprometió más con nuestros clientes. Yo quiero agradecerle, ahora sí, por habernos acompañado. A ustedes, muchísimas gracias. Un bendecido 2018, Wilson. Gracias por acompañarnos, por traernos siempre sus deliciosos productos. Amén, igualmente a todos ustedes. Pues, un bendecido 2018 y que Dios bendiga cada uno de nuestros trabajos. Gracias y amén también. Amigos televidentes, ya ustedes saben dónde tienen esta deliciosa opción de la rosca de reyes. En Panadería Erick, ustedes la pueden encontrar.